¡Vamos! 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 ¡Juráis por Dios y por vuestro amor! Y prometéis a España, pensando que cometió su bandera, obedece y respetar al Rey y a vuestros jefes. ¡No abandonarles nunca y de jamás es preciso en defensa de la soberanía e independencia de la patria, de su unidad integral y territorial y del ordenamiento constitucional hasta la última gota de vuestra sangre! ¡Jurados! Si así lo hacéis, la patria os lo agradecerá y premiará. Y si no, me deberéis expresar su castigo con mis dignos hijos de ellos. ¡Soldados, gritar conmigo! ¡Viva España! ¡Jurados! ¡Viva España!